Y varios profesionales que conforman el equipo de técnicos que hacen al sentido conservacionista, premisa indispensable para llevar adelante las temáticas de producción que tienen aquí en Estancia Laguna Blanca, nos comentan que están muy preocupados con el tratamiento y la verdadera plaga que significa la paloma. Han perdido el 100% de la producción de girasol y también con grandes pérdidas tanto en el sorgo blanco y menos en el sorgo colorado. Pero esto seguramente están averiguando distintas metodologías que hay en otros lugares de nuestro país, distintas alternativas para seguir teniendo el certificado de orgánico de conservacionistas y sin dejar de reconocer que la plaga de la paloma es una gran limitante en esta región del país. Ahora les propongo volver a la zona de Tacural, provincia de Santa Fe. Un gran ejemplo de asociativismo, empresarios, productores agrícolas que decidieron darle valor agregado al tratamiento del poroto de la soja. Espele por un lado, aceite por el otro, valor agregado cierto y real en una importante inversión. Y Tacural Alimento desde los inicios me imagino, Darío, que arrancaron con esto de tener buena conducta, tener los principios claros de una empresa exitosa. Por eso hoy han tenido la respuesta que ustedes seguramente esperaban. Sí, la verdad que lo más importante es que somos todos gente de la zona, somos todos chacareros o productores agropecuarios, que pegamos el salto que tanto imponen desde el gobierno, que es darle valor agregado a la producción primaria que tenemos. Y bueno, realmente fue un desafío grande y estamos contentos. Primero que nos acompañe la gente de prensa como ustedes, que son los que realmente hacen conocer lo que pasa en la región y que, bueno, es la única manera de que podamos extendernos en toda la provincia. Y tener este Expeller de calidad premium, ¿qué significa? La verdad que, mirá, esto es larga la historia. Hoy tenemos este resultado acá, pero viene desde el principio. De este tipo de planta hay un montón en la provincia y en el país, porque como te dije antes, es una manera de querer elevar el valor de los granos. Pero hemos dado con un consultor donde nos ha explicado cuál es la forma de hacer este producto primario y cuáles eran las herramientas que necesitábamos. Realmente le hemos hecho caso y hemos llegado a tu provincia, de la provincia de Entre Ríos, la gente de María Grande. Dino Bartol y de hijos. Exactamente, Dino Bartol y de hijos están haciendo una máquina que son específicas para la producción de aceite y Expeller. Y la calidad que sale, nosotros le decimos premium, porque en realidad tiene algunos parámetros que este producto, si bien es el primer paso que se hace en el proceso de soja, pero hay unos parámetros que si uno los respeta, realmente es muy importante en la producción y en la alimentación animal. Más de todo en la parte porcina y la víscola. Principalmente, tener la conciencia que este es el elemento básico para una buena nutrición, una buena calidad de un alimento balanceado. Debe haber condiciones de concentrados proteicos, que la enzima de la soja esté debidamente desactivada, que tenga la palatabilidad también necesaria para que los animales lo acepten de la mejor manera. Es decir, que arrancaron ya con esto, la confianza que el Expeller sea realmente la calidad que ustedes están exigiendo. Realmente es algo que se nos dio sin conocer. Vos entendés que nosotros fuimos aprendiendo con este proceso que empezó en noviembre la producción. Y hoy ya estamos pronto a poner un módulo para producir el doble, porque realmente se vende todo lo que se produce. O sea que se vende porque la calidad es extra y eso es lo que realmente a nosotros como productores agropecuarios, pegar el salto, estar en la parte industrial y tener esta respuesta de la gente, realmente para nosotros es un orgullo. Lo que pasa es que no es más que la conducta de trabajo que han tenido cada uno de ustedes en su trayectoria, porque ya son toda gente grande, que no tienen necesidad de hacer algún vericueto raro como para que los números cierren. Esto simplemente es dar un valor agregado a lo que ya cada uno de ustedes estaba desarrollando. Exacto. Y aparte, mirá, una de las cosas, a veces estábamos en la mesa de reuniones y decían, algunos de los socios, porque somos nueve socios, ¿no? Qué lindo, vamos a pegar un salto y vamos a pasar a ser industriales. Yo tengo una pequeña pyme también. Le digo, mirá que ser productor es difícil, pero ser industrial es mucho más porque hay que ser estratega, hay que tratar de empezar a conocer de procesos químicos, de procesos de venta. Pero bueno, haciendo las cosas bien, nosotros no necesitamos, ya estamos en nuestra vida particular hechos, de una manera u otra, en mayor o menor medida, y esto es una extra que tenemos. O sea, no es que busquemos hoy solucionar nuestras vidas con este proyecto acá. Así que realmente estamos tranquilos de que lo que estamos haciendo lo hacemos pasito a pasito. Un buen ejemplo para que muchos amigos productores agropecuarios también busquen esto de asociarse, porque tenemos una gran falencia de nuestro país, tenemos una tendencia al individualismo, ¿verdad? Mirá, yo particularmente tengo 3 o 4 proyectos distintos. Yo creo que la unión hace la fuerza, es una frase, si bien es hecha, pero nada más actual que esto, porque la sinergia que se genera juntando un grupo de gente que todas piensen igual y tenemos para adelante, salen estos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!